bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo más en esta ocasión vamos a preparar unos ricos chilaquiles verdes aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta rica receta gracias por el apoyo y si te gusta este vídeo no te olvides de darle un like y suscribirte bendiciones y continuamos con esta rica receta si tenemos unos frijolitos que ya no estamos licuando para acompañar estos ricos chilaquiles ponemos el agua hervir y colocamos los jalapeños porque como estos se tardan un poquito más en cocerse y lo ponemos primero y aquí está nuestra mascota max siempre pendiente ya pasados unos cuatro minutos colocamos los tomates para que se cosa un tip importante para que esta receta quede bien y no se amargue es que los tomates no tenemos que dejar que se revienten a nomás que cambien de color lo vamos a retirar y aquí estamos viendo también unos platanitos para acompañar estos ricos chilaquiles queda muy rica esta receta para hacerla de desayuno o cena y aquí como pueden ver ya los tomates ya cambiaron de color y procedemos a sacarlos miren así tienen que quedar sin reventarse eso es muy importante porque así va a quedar nuestra salsa bien rica y otra cosa que debemos tenemos que estar y recordar que tenemos que dejarlos enfriar para que no se amar que la salsa y aquí estamos retirándolo uno a uno y este chile lo ya lo asamos para ponerlo aquí en la bolsa y que se que se suavice para luego pelarlo aquí están los platanitos ya listos y aquí estamos ya cortando las tortillas en triángulos para freírlas las cortamos a la mitad luego la tramita y así sucesivamente que queden los triangulitos y así van quedando y en una sartén con aceite caliente ya las empezamos a incorporar y miren que se nos doren miren como van quedando miren como van quedando miren como van quedando que queden bien doraditas luego las colocamos en papel absorbente para quitar el exceso de aceite aquí vamos a empezar a retirar y así es como se ve y así es como se ve y así es como se ve y doramos los ajos ya que queden bien doraditos que estén doraditos le vamos a poner ahí lo que es la cebolla en rodajitas y dejamos que se sofría esta receta es muy rica y fácil de hacer para disfrutar para la cena o bien para un desayuno aquí retiramos para reservarla y luego licuarla y pelamos ya el chile de esta manera es más fácil para quitarle lo que es la piel si te ha gustado este vídeo no te olvides suscribirte regálame un like y activar la campanita para un próximo vídeo aquí lo estamos limpiando bien retirándole lo que es la semilla esto me gusta hacerlo así sin ponerlo a este que le esté cayendo agua porque siento que le quita el sabor y aquí quedó ya bien limpio miren como se ve y aquí ya vamos a licuar todo lo que son el chile verde, jalapeños y los tomates la cebolla el manojo de cilantro consomé de pollo y sal y agua y lo licamos muy bien y donde doramos los ajos y la cebolla vamos a hacer esta salsa miren como se ve bien rica y mientras tanto está la salsa vamos a hacer unos huevitos estrellados y ya nuestra salsa ya está duró aproximadamente unos 10 minutos y ya le vamos a incorporar lo que son las tortillas me gusta colocar las tortillas ya que ya está por la porque para que queden crocantes y se las ponemos así y ahí solo las bañamos y miren aquí ya empezamos a servir que rica se ve esa salsita la verdad que quedó bien rico y con los jalapeños ustedes depende que les guste lo picante ahí le van poniendo lo que a ustedes les guste si uno dos o tres a su gusto y aquí así quedó vamos poniéndole más y le vamos a poner quesito fresco y un poquito de crema y así nos quedó esta cena muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse darle like y muchas bendiciones los esperamos hasta un próximo video adiós